¡Suscríbete al canal! Presentando, primero a los retadores, desde South Central LA, ¡ahí es Willy Yuck! El segundo retador para esta contienda, ¡Taurus! Y el actual campeón crucero triple A, ¡Laredo Kidd! Como el referee para esta contienda titular, ¡El Hijo de Tirantes! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡No por nada es el chocolate caliente, Hugo! ¡Se lo voy a presentar a mi hermana! ¡No, pues mira, el ritmo lo tiene! Oye, esto me recuerda mucho al brazo de plata, a la Elvis Polky, como lo conocimos en triple A. ¡All right! Oye, y ya se sabe la canción. ¡Oh! ¡Y va por abajo! ¡El chocolate caliente! Sería nuestra presentación aquí en triple A. Hugo, ¿Tú tienes un ritmo similar al de Willy Mack? No, me quedo con Willy, Willy está bien. Todo listo para esta contienda que tenemos, el campeonato mundial de peso crucero. ¡Parece que va, Willy! ¡Parece que va! ¡El gusanito! ¡El gusanito! ¡Oh! ¡Está bien para atrás! ¡Guapa! Para adelante puede ser que sí me salga, pero ya para atrás esa técnica no la domino tanto, Hugo. Es que ando un poco lastimado. Así que todo listo, dos hombres que hicieron equipo en triple manía regia, como Laredo Kidd y como Willy Mack. ¡Vámonos! ¡Arrancando esta contienda! ¡Vaya batalla! ¡Y qué jornada le dejaron a Laredo Kidd! ¡Triple amenaza por el campeonato mundial crucero de triple A! ¡Guillen y Sabinovich te dicen, ¡cózatelo! Kauros podía conseguir este título y podría ser doble campeón. Él es el actual campeón latinoamericano. ¡Chocke de trenes! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al centro del ring y ninguno de los dos quiere ceder! ¡Allá va Willy Mack! ¡Cuidado con los cuerdos, Willy! ¡Allá va otra vez sobre las hojas! Pero también lo elude el giro por respaldas. ¡Vaya, Willy! Ahora buscando el crucifijo, pero bueno el enganche que está consiguiendo Taurus para llevarlo sobre las cuerdas. Lo volvió loco Taurus, confundió a Willy. ¡La patada de knockout! El impacto que le ha dejado sobre la pierna a Willy Mack se va hacia afuera, pero ahora es el águila del río Bravo. Al ataque. Ahí está el campeón. Y recuerden, el campeón no tiene que ser planchado o rendido. Cualquiera que gane primero vía rendición o con teore tres será el campeón mundial crucero. Así es, Udon. Una caguida, no hay límite de tiempo entre estos gladiadores. Yallama sobre las cuerdas. Buena manera de escaparse por parte de Laredo Kid. ¡El bloqueo! ¡Gira hacia arriba! ¡Conecta a Laredo Kid! Yallama sobre las cuerdas, sobre la tercera. ¡Vámonos! ¡Qué tijeras que está logrando Laredo! ¡El campeón crucero se crece ante uno de sus retadores! ¡Tauros falla! ¡Y en el campeón mundial crucero! Y ahora ese giro. Buenas las pisas que está logrando Laredo Kid y para afuera del encordado. ¡Bonito! Un hombre que le ha dado brillo internacional a este título. Por encima de la tercera. ¡Qué tijeras! Contra el duro piso. Y el piso no perdona. Estamos en el poliporum de Mérida. ¡Gózatelo! ¡Qué tijeras las que ha conseguido Laredo Kid! Pero ahora el que está arriba del encordado es Willy Mack. ¡El mundial crucero en juego! ¡El público ante las expectativas! ¡Un americano! ¡Dos mexicanos en triple amenaza por el oro mundial crucero! ¡Dos luchadores que han compartido la misma esquina! ¡Pero el título está en disputa, Hugo! ¡Cruza! ¡Brinca la tablita Laredo Kid! ¡Willy Mack también demuestra para un súper pesado! ¡Miren esto! ¡Lujo! ¡Lujo en esta derribada! ¡Y ahora de esta manera es como le está tomando buenas las tijeras! ¡Y va! ¡Y va sobre la lona y va para afuera del encordado! ¡Estamos hablando de un peso más o menos de 270 libras! ¡Tijeretas invertidas como si fuera un crucero natural! ¡Y ahí está Willy Mack y cuidado! ¡Está listo para lanzarse para la manera en la que está deteniendo Taurus! ¡Y lo mandan hacia afuera del encordado! ¡Y ahí está la jornada! ¡Lo mandaron directo sobre el piso! ¡Y ahora es Taurus el que está recuperando el dominio en el encordado! ¡Le pide que se levante! ¡Tomando velocidad! ¡Pero antes Danedo Kid lo está interceptando! ¡Le mueve la alfombra! ¡Ahí está! ¡Cuidado con los cuernos Taurus! ¡Qué cachetada le dejaron! ¡Y ahora los rodillazos! ¡Los impactos a la espalda! ¡Pero arriba está de regreso Willy Mack! ¡Y cuidado porque sabemos qué es lo que puede hacer! ¡A punta! ¡A punta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! ¡Y aplastó por completo a Taurus después de ese vuelo! ¡Y cuidado con lo que puede hacer porque ahí está Laredo Kid! ¡Se inspira el campeón mundial crucero! ¡Amenazante también! ¡Busca el espacio! ¡Viene! ¡Sobre la tercera! ¡Increíble! ¡Cuántos giros dan a Laredo Kid! ¡Si usted! ¡Si usted quería luchar! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Oh! ¡Túqueme! ¡Cuántos giros dio Laredo Kid en el aire! He visto un montón de voladores, incluyendo japoneses, un montón de luchadores. A esa altura, ese estilo y el giro, ¡wow! ¡Difícil! ¡Difícil! ¿Qué otro lo haces? Impresionante el momento por el que sigue pasando la carrera. Son años, años y años y Laredo Kid siempre demostrándolo todo. Arriba del encordado puede retener el campeonato. ¡Uno, dos y por poquito! Lo otro es la perseverancia. No todo fue color de rosa para Laredo Kid, pero ¿sabes qué? Perseverancia, lesiones, momentos no gratos. ¡Y ahí está! ¡Difícil del oro! ¡Para ataque sobre Willy! Buen impacto el que está consiguiendo sobre el rostro y que se escuche que noquea a Willy Maki después. El impacto que le está dejando contra la lona y ya lo tiene listo. Pero tiene que batallar en contra de dos y es ante Tauro. Su oro es el que está en juego para Laredo Kid. No hay tregua. En cualquier segundo puede ser destronado. Sin que tú pierdas. Se lo acomoda arriba. Lo tiende. Está poniendo a los dos y Laredo está escalando las cuerdas y mucho cuidado con lo que puede hacer. El águila del río Bravo listo para volar de esta manera. ¡Peligro! ¡450 grados sobre los dos! Pero yo creo que en el aterrizaje el cuello de él fue hacia atrás. ¡La cuenta dos por poquito! La cobertura sobre Willy Maki. ¡Uno, dos! ¡Dos! Ahí está la mirada de Willy Maki. Por cierto, tengo que decir, tiene un estilo increíble para vestirse. El giro fue tan potente que cuando se estrelló contra la anatomía de ambos retadores, como que el mismo aterrizaje forzó que el cuello de Laredo Kid fuera hacia atrás. El público de Mérida que se le está entregando al Laredo Kid, el actual campeón y que quiere seguir reinando. ¡Auch! ¡Qué patada para frenarlo, cortesía de Taurus! Y ahora... ¡Destroja cara con semivuelo! ¡El de los cuerdos ataca! ¡Viene! ¡Oh! ¡Crucifijo para dejarlo directo contra la lona y en la esquina! ¡Crucifijo bombazo! ¡Taurus busca el título mundial! ¡Viene Willy Maki! ¡Contra el cuerpo de Laredo! Lo mandaron directo sobre la esquina y esto es lo que quiere aprovechar Taurus. ¡Lo dispara! ¡Crucifijo hacia las sogas contra Lona de Poder! ¡Uno, dos y por poquito! La cuenta se queda cerca y ahora jalando la pierna. ¡Uno, dos, dos, dos! A nada de terminar esta contienda, a nada de que saliera con el brazo en alto. Pero ahí está Taurus, que sabe que hoy puede sumar un campeonato más aquí en AAA. ¡Y levantado de las barbas al propio Willy Maki! Este es el momento donde tú tienes que decidir hacia dónde vas, qué riesgo. ¡Salgo con la victoria o me voy con la derrota! ¡Es ahora o nunca! Trata de levantarlo y ahora va nuevamente sobre Willy Maki el giro completo. Es mandado sobre las cuerdas, pero ya va para el otro costado. ¡Dispara! Se lo quita en ese movimiento. Seguido también el otro contacto. ¡Qué pasa! ¡Cómo levanta la pierna Willy Maki! ¡Desesperado o no! ¡Diogel Blanco se inspira a Willy Maki! ¡Y veo la victoria reflejada en sus ojos! ¡Será el momento, Guillén! ¡Oh! ¡Noquearon a Laredo! ¡Lo mandaron con toda la lona! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y ahora es Willy el que le va a poner estilo! ¡Oh, oh! ¡Y ahí está el baile! ¡El estilo de la Macarena ya lo tiene Willy Maki! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Desde una posición estática! ¡Uno, dos y por poquito! La cuenta se queda en dos. ¡Otra vez la cobertura! ¡Dos conecta! Logra levantarse ahora Laredo Kid. Willy Maki no lo puede creer. Tuvo ese movimiento y estuvo a nada de llevarse ese campeonato. ¿Quién quiere el oro? ¿El actual campeón Laredo Kid? ¿Tauros? ¿O Willy Maki? ¿Los retadores? ¡El momento de la verdad ha llegado! ¡El oro está en juego! ¿A quién le van ustedes? Se levanta Laredo, se levanta Tauros. Y ella va sobre la esquina. El castigado con el aso al cuello. ¡Y también a toda velocidad Willy Maki! ¡Impacto para uno! ¡Ataca, Matraco! ¡Oh! ¡No juega cuando pone ese tipo de lazo sobre su rival! Te baila, se pone sabrosón. ¡Pero no juega con su trabajo! ¡Bal ataque Willy Maki! Y allá va Willy Maki sobre la esquina. ¡Apusta! ¡Ya se retiró el protector del codo! ¡Auch! ¡Fue para los dos ese impacto, Hugo! ¡El cortito! ¡Y ahí está Willy, que está listo para lanzarse con todo! ¡Mucho cuidado con lo que pueda ser el chocolate caliente! ¡Sobre la esquina! ¡Se disparó con bala de cañón! ¡Nadie en casa! ¡Se levantaron tanto Taurus como Laredo Kid! ¡Porque ahí está Taurus en el camino al empujón! ¡Oh! ¡La investida! ¡La investida fue contra Willy Maki! ¡Una cornada que lo ha dejado fuera de combate a Willy Maki! ¡Brutal! ¡Laredo Kid y Taurus que han conseguido el control sobre un Willy Maki! ¡Está muy golpeado! ¡Ya ha tenido que salir el hijo del tirantes para revisar si se encuentra bien! ¡No sé si esté al 100% Willy Maki después de esa serie de castigos, Hugo! ¡Este es el momento, mi querido Guillén! ¡El dolor lo sufrirás! ¡La victoria la buscas! ¡Miren esto! ¡Super Rana! ¡La cuenta! ¡Dos! 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 Willy Mack, y yo creo que no va a poder continuar, Hugo, después del ritmo que ha tenido. Se pone de pie, pero creo que no va a poder seguir, Willy Mack. Hasta una herida que tiene en la espalda. Esto es el peligro del mundo apasionante de la lucha libre. Willy, le echó ganas. Take care, my friend. Esperemos que se encuentre bien. De las costillas nos está diciendo el hijo del tirantes. Arriba, ha quedado. Este duelo entre Tauros y entre Laredo Kid, los impactos para dejarlo sobre las cuerdas. Y para allá va Laredo sobre... ¡Oh! ¡En pleno vuelo! ¡En pleno vuelo lo emisión! ¡La cordada! ¡Uno, dos! ¡Por Poquito! ¡Han nado de Tauros! ¡Puiste estar otro título! En pleno vuelo lo intercepta como un misil. ¡Bum! Y su explosión. ¡Qué batalla la que nos pueden regalar estos dos gladiadores! ¡Dispara! ¡Viene! Y ahora lo toma con esa quebradora en todo lo alto. ¡Oh! ¡Y luego levanta! ¡A la disculpa de Laredo Kid! ¡Lo levanta! ¡Oh! ¡Y otra quebradora! ¡Reforzada! ¡Dos! ¡Oh! ¡Y ahora la combinación con ese lazo al cuello que por poco le arranca la cabeza! ¡Uno, dos y por Poquito! ¡Hugo! Amigos, ¿de dónde está sacando energías en este momento Laredo? Eso es lo que tienes dentro, porque ya en la parte humana no te queda nada, pero de momento quizás los aplausos, quizás el niño en él que recordó cuando quería ser luchador y estos son los momentos que te hacen sucumbir o llevarte la victoria. Ya se pone de pie Laredo Kid y ya lo están mandando con todo sobre la esquina, logra invertir. Taurus escapándose por encima de la tercera. ¡Vaya impacto que le dejaron sobre el esquinero superior y ahora escalando Taurus! ¡Escalero está al cielo! Pero también que está subiendo Laredo Kid y otra vez utilizado los cuernos para mandarlo con esa caída libre. ¡Escuchaste ese ruido! ¡Patada a la cabeza! ¡A la chilena! ¡Dio del blanco! ¡Escalando hasta todo lo alto! ¡El libro! ¡El libro! ¡No! ¡Lo sepultó! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Parecía imposible! ¡Pero Laredo Kid hoy sale con el brazo en alto!